Y esa es la idea nuestra de ir presentando información que ustedes puedan verificar y que esa información estamos colocando en todos los portales de la SOPA la información que sea transparente y de acceso a todos. A diferencia de otras gestiones, nosotros vamos a ser muy transparentes en el manejo de las finanzas y ya en el caso de la ANA, por ejemplo, ya se activó la página web para fácil acceso y fácil transparencia de todo lo que está haciendo la ANA. Lo mismo se va a hacer en INEA, lo mismo se va a hacer en SENASA y en el aparato central, la administración central.